Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lulu Valencia, gracias por estar en mi canal y en esta oportunidad estoy muy feliz porque estoy participando por segunda vez de un reto del grupo de Facebook Cerecitas Arte y Scrap los que no lo conocen, aquí les dejo el link para que vayan y vean este hermoso grupo y en esta oportunidad la propuesta es hacer un diario de agradecimiento en mi caso yo lo elaboré a manera de Midori me parece que queda muy muy lindo y lo voy a hacer mensual ya elabore la estructura y el mes de enero y el mes de febrero entonces si les interesa este video quédense que vamos a ver cómo hice todo el proceso para elaborar este Midori, empecemos y bueno entonces para empezar nuestro Midori les voy a mostrar que materiales estoy utilizando primero voy a utilizar papeles, en este caso estoy utilizando la colección Take Me Away de Page Evans, miren los papeles que escogí para hacer este Midori son papeles a una sola cara, entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a unir miren este punto de cruz que lindo los vamos a unir para que nos generen nuestras páginas y este que es el de las escamas voy a estar utilizando en la portada también me voy a valer de cartulina o palina y de este papel reciclado que tenía desde hace un tiempo tijeras, lo básico, pegante y bueno entonces vamos a empezar con la estructura para eso voy a cortar este papel que es el que voy a utilizar de portada lo voy a cortar de 11 por 22 pulgadas como mi guillotina está en pulgadas pues a mí me toca el trabajo doble 22 por 15, por 15 centímetros entonces a mí como les digo me toca el trabajo doble tengo que marcar antes de poder cortar y listo entonces ya tengo mis dos papeles cortados yo los voy a pegar utilizando cinta de doble faz de esta gruesa que tengo y ahora amigos cuando ya tengo pegado lo que quiero es darle forma circular a esto entonces para eso me voy a valer de este tarrito que es un poco grueso para empezar a darle como la forma a mi midori listo yo lo doblo haciéndole un poquito de presión solamente y así es como me va quedando mi estructura mide 15 por 11 centímetros comprobemos 11 por 15 es un midori de mano realmente no es de los largos estos y la verdad es pues para poder aprovechar todas las hojas ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer los ojalitos entonces para esto tenemos dos opciones una es la big bite y otra es la cropada acá tengo las dos yo sé que la mayoría tenemos la cropada y no la big bite por eso voy a hacerlo con la crop para que ustedes digamos que tengan esa opción listo entonces nada esto es súper sencillo quitemos de aquí la big y los que tengan la big bite pues excelente van a poder hacerlos con la big bite entonces sencillamente vamos a medir el centro es decir 11 cierto y acá abajo también 11 y vamos a contar medio centímetro aquí hacemos un puntico y otro medio centímetro y hacemos otro punto no perdón mejor uno un centímetro porque es que creo que los los ojales no van a quedar tan bien entonces a un centímetro y a dos centímetros igual de abajo arriba a un centímetro y a dos centímetros y la mitad de 15 es 7.5 ahí hacemos otro huequito ¿listo? listo entonces con el ojalito más pequeño yo creo dependiendo también de los de los eyelets que ustedes tengan listo listo justo donde marcamos no cae la vacilita pero bueno alcanzo a ver listo y para el del centro pues las personas que no tienen la big bite no van a alcanzar a llegar pero entonces es muy muy sencillo 7.5 sencillamente se dobla me quedo torcida me quedo torcida la guía aquí 7.5 entonces sencillamente yo doblo y marco con el huequito más grande en este caso pero solamente la mitad del huequito no todo sino la mitad del huequito y lo abro y ya queda el huequito en la mitad miren que fácil es con la cropada listo ahora voy a utilizar mis eyelets que yo creo que para este color pueden quedar bien yo creo que los de huequito pequeño no me el huequito pequeño creo que no me va a servir me va a tocar hacer un huequito más grande bueno el caso es que acá los voy a dejar en cámara rápida para que no se haga tan lento este video y voy a poner los eyelets en cada uno de los huequitos y voy a poner y bueno ya tenemos lista nuestra estructura es muy muy fácil tiene acá estos 5 huequitos pueden hacerlos con eyelet o pueden dejarlos sin eyelet personalmente yo quiero que esto me dure todo el año porque pues como ustedes saben es mi proyecto de agradecimiento el cual propuso cerecitas artillas crappy que estoy feliz de hacer entonces pues la idea es que me dure los 12 meses porque yo lo voy a llenar mensual entonces por eso fue que utilicé los eyelets el siguiente paso es poner el elástico en este caso yo estoy utilizando un elástico blanco de estos super económicos que venden en casi cualquier papelería y esto funciona así sencillamente esto debería ir por el hueco de el medio y lo devolvemos por el mismo hoyito miren entonces la medida es la que cuando yo cierre esto me como que me apriete no mucho porque claramente esto va a engordar entonces yo creo que ahí está perfecto listo entonces este tamaño está muy bien entonces como les decía la medida es la que me va a permitir cerrar entonces por ejemplo en este caso me parece perfecta esta medida porque esto va a engordar un poco entonces pues la idea tampoco es hacerlo tan tirante listo luego de esto bueno aquí ya voy a tener que cortar tener que calcular porque claramente debo cortar listo entonces voy a volver a empezar a meterlo desde el centro cierto vuelvo y cierro yo creo que ahí está perfecto listo y ahora un extremo va para arriba y un extremo viene para abajo y entran por el primer huequito perdón salen porque estamos desde adentro hacia afuera sale el primer por el primer huequito listo sin mover este porque claramente este es el que me determina nuevamente les recuerdo el cierre listo ahora lo devuelvo por el último huequito igual este lo devuelvo por el último listo entonces así es como queda salen ambos por el del centro se dividen y salen por el primero y vuelven por el último ahora lo amarramos acá en el centro cierto yo creo que aquí podemos ya cortar para que se nos facilite el amarre listo hacemos un nudo ciego y lo atamos muy muy fuerte para que no se nos vaya a soltar y esto ya es sobrante listo así es como queda miren que fácil cierra cierra muy 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 fácil y el siguiente paso es hacer nuestros cuadernillos y bueno entonces ya tengo acá todas mis páginas cortadas a 15 por 22 cierto el midori va a constar va a constar de tres cuadernillos cada uno de cuatro hojas entonces se supone que cada una de ellas va a ser un mes el primer cuadernillo es este que estoy aquí trabajando este primer cuadernillo va a tener cuatro hojas una va a ser la opalina que quiero que quede completa es decir no quiero que quede partida sino que el mes que voy a hacer acá pues quede completo cierto va a constar de una hoja de papel reciclado y de dos de papel decorado pero estas ustedes dirán pero es que acá hay dos de cada una no pero es que estas van a ser solo una porque las voy a unir por el centro las voy a dejar en cámara rápida para que vean cómo elaboró este cuadernillo y ya después les voy a mostrar los otros dos y ya después vamos a ver ¡Gracias! 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 Y bueno, estos son entonces mis tres cuadernillos. Ya ustedes ven aquí cómo los tengo yo, cómo quedaron. A cada uno les intercalé las páginas para que no quedaran como tan cargadas. La idea era que también en el centro cada uno de los cuadernillos tuviera la opalina porque quiero en ese mes, específicamente en el que caiga en el centro, pues extender mi poder hacer algo muy muy bonito en ese fondo blanco. Les puse entre, cuando fui a pegar una y otra hoja de papel decorado, algunos les puse de estos encajes o listones, pomponcitos y luego los pegué con colbón y luego los cosí como ustedes vieron en el proceso. Básicamente los tres cuadernillos, todos fueron cosidos con las cosedoras de We Are Memory Keepers que se llaman Staple Board, que es un tablerito donde tú puedes ubicar, como ustedes vieron, las cosedoras según el tamaño y según el sitio donde ustedes necesitan hacer la perforación y la cosida. Eso fue básicamente como lo hice. Acá al final lo que estoy haciendo es que cojo un caucho blanco de los que me sobraron con los que hice la estructura del Midori y lo amarro muy muy fuerte en el que va a ir en el centro, en el cuadernillo que va a ir en el, perdón, en el costado derecho, en el costado derecho. Porque de ahí voy a amarrar los otros dos, ya ustedes ven como es que yo los voy a organizar. Sencillamente de el cordón blanco que está en el cuadernillo derecho, de ese mismo cordón yo voy a amarrar el cuadernillo izquierdo y va a quedar en la mitad el cordón que viene como tal del Midori y de ahí amarro el Midori del centro. Miren como quedan los tres súper bien ubicados. Aquí sucede algo y es que el Midori, la estructura del Midori me quedó muy corta, entonces también para eso sirven en estos videos, para que ustedes se den cuenta de los errores ajenos y no los cometan. Entonces yo voy a hacer como una especie de remiendo entre comillas, pero en últimas no se va a notar, se va a ver súper lindo, pero es importante que sepan que el largo de las hojas de la estructura del Midori debe ser muchísimo más superior a la medida de las páginas. Porque en este caso me quedaron de 15 centímetros, pero pues claro, y por eso yo había cortado la estructura de 30 centímetros, pero estoy viendo que no queda bien. Entonces no lo corten de 30, por favor, cortenlo de 40 aproximadamente para que quede suficientemente largo. Aquí estoy haciendo esta especie de remiendo entre comillas, es simple y llanamente alargar las páginas delanteras de la estructura del Midori, cortando y pegando papel que va a extender esas páginas, esa portada y esa contraportada. Y aquí amigos empieza de las partes más divertidas creo yo de todos los proyectos, porque si lo otro es divertido, esto es como el triple de divertido para mí y es la decoración. Entonces nada, sencillamente estoy utilizando restos de papeles, perforadoras, estoy utilizando para la portada una blonda que conseguí en la Panamericana de estas doraditas pequeñas, cortada por la mitad, estoy valiéndome algunos recortables que tenía por ahí, le hice un poco de lettering. Bueno, ustedes aquí ya podrán ver como hice yo todo el proceso de la decoración, yo los dejo claramente en cámara rápida para que avance este video y ya les muestro el resultado final. Gracias. Y bueno, entonces aquí ya tengo finalizado el Midori, hice dos meses, hice enero y febrero que pues son los meses que pues febrero ya está por terminar. Entonces bueno, ustedes ven aquí como quedó la estructura, finalmente este fue como mi remiendo que ustedes vieron, pero pues uno es crapero, no se vara. Y miren que quedó hasta bonito, yo le puse acá como una tira de estas de la perforadora de Martha Stewart para como para unir estas dos partes. Entonces puse una blonda dorada, bueno, media blonda dorada, el título como tal del Midori, tan solo gracias y bueno, unas florecitas acá detrás y unas perlitas. Realmente me pareció un poco sencilla la decoración de la portada, pero pues no quería recargarlo mucho. Bueno, entonces la primera parte, la primera página, perdón, hice este tag que dice este año tengo mucho por agradecer y muy poco que pedir. Y acá dice, bueno, en los corazoncitos, thanks 2019. Esa es como la primera impresión del Midori. Luego para el mes de Enero, entonces puse Enero, este mes agradezco por mi vida, entonces gracias Dios por cada centímetro de aire que respiro. Después me di cuenta que el aire no se miden centímetros, pero bueno, es básicamente agradecer a Dios por el aire que respiro. Y pues este letrerito que lo hice con los marcadores Karim que le compré a Souls Color, creo que se llama, Souls Store, algo así. Y bueno, acá le puse como unos pajaritos, unas florecitas, me pareció sencilla, pero me pareció muy linda esta página. Ya para el mes de Febrero, entonces puse una foto con mi familia y acá un pequeño tag así como horizontal que dice gracias Dios por cada momento con mi familia. Acá está Febrero, una tacita de café y la foto con mi familia y acá un recortable que dice Moments. Y aquí pues ya tengo listo lo que sigue, digamos, para los otros meses. Creo que van a haber meses en que voy a hacer de a dos páginas, entonces por eso le metí tantas páginas al Midori. Miren cómo se ven lindos los detalles aquí al lado. Yo le puse también como le perforé algunas bordes con las troquelabras que tengo. Y bueno, básicamente así es como va. Cada mes pues mi idea es ir subiendo el proceso de cada mes. Yo voy utilizando cositas que tengo y que a veces me han sobrado de colecciones viejas, pues porque creo que también es importante utilizar todo lo que tenemos. Entonces pues espero ir subiendo cada mes mi avance con Cerecitas Arte y Scrap. Yo de verdad les quiero dar muchas gracias a todas las personas de Cerecitas porque nos inspiran. Yo vi cada video de cada una que posteó su diario de agradecimiento y pues la verdad fueron para mí fuentes de inspiración. O sea, si no hubiera sido por esos videos yo creo que no me hubiera animado a participar. Entonces les doy muchísimas gracias porque además estos retos son demasiado, demasiado chéveres. Me han gustado muchísimo y pues espero seguir participando. Por lo menos ya todo este año ya me comprometí porque como ven pues ya empecé todo el diario de agradecimiento 2019. Entonces en cada mes verán por ahí un video mío participando en el grupo. No es más por este video. Les doy muchas gracias a todos por estar aquí. Y si les gustó y no están suscritos por favor suscríbanse. De esta forma me apoyan para seguir subiendo videos muy bonitos. Además porque hay muy cosas chéveres que se vienen en este canal. Nos vemos en otro video. Adiós.